El Estado de México Bueno, pues también le damos la bendita a Gabriel Hernández, gerente de todo el mundo, SINA, y le damos, por supuesto, la bendita al gerente general de la cervecería San Isidro, que hoy amablemente abre las cuentas, a Roberto Hernández. Bienvenido. También, pues, el rato fundamental para la logística del transporte y toda la logística que se desarrolla en este día, pues le damos la bendita a José, a Emanuel Díaz. Y luego, pues, los luchadores, para muchos de ustedes los ubican, es muy importante presentar a cada uno de ellos, pero antes también, por supuesto, cómo vamos a desarrollar una rica pancita los fines de semana, con una rica salsa de chicharrón y un día lunes, le damos la bendita a Héctor Khan, de Fonda de la Casa. Bienvenido. Y bueno, pues también, ahora sí, presentamos a las figuras de la lucha libre, figuras de la triple A, le damos la perreada y le diga a Juan Manuel Chulón. Y bueno, pues también, él conoce muchísimo aquí en el Estado de México, la ciudad de Perruca, la gente lo comija, a Cheshman. Y ya lo dice bien, Cheshman, le damos la bendita a Rencala. No se asusten, por favor, no se asusten. Y le damos también la cordial bendita a Zaborano. Bueno, antes de presentar lo que será este cartel en que habrá de presentarse el próximo 28 de junio, le quisiera ceder la palabra, precisamente, al gerente de Tomos y Jorocina, sobre todo para, pues, conocer parte de lo que será el segundo semestre de este año 2019, que es muy fundamental para los eventos que viven en Huerta. Le damos la palabra, precisamente, a Javier Hernández. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy es un día muy importante porque presentamos este cartel. La triple A regresa a Zaborosina. Es un evento que nos acompaña con el comisionado. Cuando venimos manejando desde cuatro meses, más o menos, ya estuvimos en la prisión y nos fue excelente. Es el regreso de la lucha libre de Toruca. Y agradecemos a los medios de comunicación, a los patrocinadores, a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, para anunciar esta función. Como bien lo dice Arturo, el Tomo toma otro camino. El Tomo Corocina es un medio que ustedes bien conocen y que es un lugar que llegó a Toruca para cambiar la historia de los eventos aquí en Toruca. El medio es un lugar importante. Muchos ya lo conocen y nos han acompañado en los distintos eventos que se han habido. Y esperamos contar con su apoyo. Estamos trabajando en una agenda importante para el segundo semestre. Hoy vienen artistas que todavía no estamos al 100% amarrados, pero se habla de la adictiva, de el fantasma, de otras bandas del regional mexicano, como bien lo hubieron con Cristian Rodal, con Tronco. Y esperamos contar con su apoyo. Una disculpa de alternar al foro por las cancelaciones que se han hecho de parte de empresarios que han venido al domo. No va a volver a pasar. Se cambió la administración y estamos trabajando en ello. Cualquier duda, comentario, pidiendo sus órdenes, ahora sí que el Tomo es de su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias al gerente de Tomos y Puro Uncina, Javier Hernández. Bueno, así como lo dijo, pues qué mejor iniciar con el mundo de la lucha libre el próximo 28 de junio, ahí en el Tomos y Puro Uncina. La nueva casa de la triple A. Y para ello también le damos la bienvenida a Juan José Rená Rodríguez, para que nos hagan un poquito de lo que será, pues esta, la probadita del próximo 28 de junio. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí acompañándonos. El día de hoy presentando el nuevo programa de triple A. Que a nombre de la empresa me piden que yo les presente y pongan en consideración y nos ayuden a difundir este gran evento que, como siempre, se presenta a las redes sociales de la triple A. Ahora en su nueva casa, que es el foro SINA. Y esperamos contar ahí con la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Presentando la lucha superestelar, se presenta Blue Demon, Junio y Pagano para enfrentar a L.A. Park y Rey Scorpion. Una lucha de poder a poder. Tenemos un evento semifinal que realmente es un evento estelar, donde se va a presentar la Farka, Mises y Junio y Drago para enfrentar a nuestro invitado Chessma, Averno e hijo de L.A. Park. Este encuentro seguramente ya lo platicará Chessma, pero será un encuentro de poder a poder. En el evento especial se van a presentar Relemos Mixed 2. Se presenta a Máximo, Lady Shani y Mini Psycho Cloud para enfrentar a Mordercloud, nuestro invitado, J.A. Park, Mario Apache y Mini Border Cloud. En el evento especial vamos a tener a Bengala, Máscara de Bronce y Raptor para enfrentar a Silver Force, Monster Union y Chaos Union. Y en la lucha preliminar, Zahawano y Tonga, que son nuestros invitados también, contra Killer Cloud y Crazy Cloud. Bueno, se podrán dar cuenta de un evento plagado de estrellas y esperamos contar con su amable asistencia y les pedimos que nos ayuden a discutirlo porque este gran evento debe de llenarse. Se presentan grandes estrellas, lo que se está manejando directamente en las grandes cartellanas de lucha libre. Y bueno, es un preámbulo al evento de televisión que vamos a tener en octubre. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado José Guerrera. Y bueno, pues también vamos a pedirle a Tonga para que hable esta, pues digamos, esta presentación el próximo 28 de junio. Allá estará acompañado por Zahawano el próximo, la noche del 28 de junio. Adelante, Tonga, por favor. Tonga y Zahawano, contentos, participados, gran evento. Y bueno, pues tú conoces a la gente de Toluca, a decir la Catepec, muchas ocasiones has venido aquí y sobre todo que la afición respetó mi hija cada vez que vives por la Catepec. Señor, pues como dice, bueno, bien, gracias por estar aquí. Yo no tengo un ánimo muy bueno, pero es un interés por estar aquí. La verdad, este, Tonga sin es un lugar adecuado para esta gran función de lucha libre. Tiene todos los 30 metros de seguridad. Donde tú estés sentado, puedes disfrutar la magia de la lucha libre. Por supuesto, este cartel viene por las máximas estrellas que manda a la lucha libre. ¿Por qué? Porque la Catepec se merece, creo, a los mejores luchadores a demostrar por qué es la idea de que es la lucha libre. En la lucha donde voy, donde va Aparca a traer los bícesis, viene los ofreces, comenzó a hablar nuestro video, el hijo de Aparca. Esta lucha, pues puedo decir que va a ser una lucha muy fuerte, por la realidad que trae, por los nombres Aparca, Aparca y el hijo de Aparca. No dudo que Aparca se vaya a hacer una lucha, pero bueno, pues, no está. La verdad es que es una lucha donde van a poner de todo a ver este show, a ver, ya ver, lucha, el juego principal. Es un evento que saben todas las familias de la lucha libre. Porque en este cartel hay un chaval para que Aparca, a la tarde, 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 a la tarde. Gritar, reír, lo que ustedes quieran. Estar el estado para que ustedes quieran. Es una magia de decisión, porque realmente vamos a demostrar por qué, vamos a demostrar por qué. Muchísimas gracias, Chelsman. Y bueno, pues, le cedemos también a la palabra. Vamos a ver si cabe el próximo 28 de junio. Pero bueno, impresionante la altura de Bob and John. Pero yo creo que ahora sí, el Tom's y Bob and Sina está a la altura precisamente de Noveno. Adelante. Claro que sí, pues para ver, es un gusto. Regresar, la segunda vez que vengo al domo, la primera vez fue espectacular. Una entrada espectacular. Vengo que Sina Catepé se merece también este tipo de eventos, ¿no? Nosotros venimos a representar, venimos a decir, estamos aquí, venimos a hablar del 100%, ¿no? De mando que nos pongan nuevos técnicos. La lucha libre en general sigue siendo un evento para todas las familias, ¿no? Va la abuelita, va el abuelo, el tío, va el niño, va el papá, va la mamá, y van a divertirse. Y nosotros, venimos a hablar lo mejor para toda la gente de Sina Catepé. Por supuesto, venir a decirle que la lucha libre de AAA, es un evento completamente confirmado, sancionado por la Comisión del Estado de México, que no se presta a la pavoles. Y ahorita con esta nueva casa, pues para darle mejor esperaremos a todos ustedes, esperando a toda la gente que vive y disfruta de la lucha libre de AAA. Muchísimas gracias, Mordel, Chessman, Meclada, San Buano y Tomla. Ya ustedes los escucharon, compañeros de los tres de comunicación. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna pregunta, les pido de favor, levantar la mano y si pueden decir, el premio que representan. Y con mucho gusto, los luchadores están dispuestos a bajar de su mañana. Falta bengada. Falta bengada, por eso, para la bengada. Ya se estaban olvidando. Se ha movido, se ha movido, se ha movido. No, pues, muy agradecido por la oportunidad que me están dando de entrar en este cartel que es digno de, pues, como si fuera televisión. Y, pues, bueno, como lo dijeron en la nueva casa de la AAA, en el domo, pues, vamos a entregarnos ese día al 100%. Y, pues, bueno, van a ver de todo en la lucha libre. Y, pues, no se lo pueden perder, ya lo dijeron, difúndanlo. Este día se tiene que llenar. Y, pues, bueno, no queda más que invitarlos este próximo 28 de junio, viernes 28 de junio, al tomo del Sinal. Muchas gracias. Y, pues, están en la posada disposición del respondero casi. ¿Qué? Sí, acá. Ok, Guillermo Guadarrama, de Combate D. Preguntarle principalmente a Chema de Amor del Club, bueno, es que esta cartelera viene 8 días después de lo que es Verano de Escándalo. Como dice bengada, es un cartel, a mi parecer, mucho mejor que Verano de Escándalo. Pero, bueno, ¿cómo esperan llegar a Domusina después de este evento magno, que es una de las cuestiones principales de Verano de Escándalo? ¿Y vamos a llegar igual con la misma comparación y la misma capacidad para demostrarle, ya sea de Cema de Amor del Club o de Escándalo, la capacidad de la edad que tenemos para demostrar de Verano de Escándalo? ¿Por qué estamos en esos lugares? ¿Por qué tenemos esta capacidad de demostrar a la gente? ¿Qué tipo de luchadores somos? ¿Y por qué estamos en ese lugar? Ustedes van, yo creo que cada ciudad se merece un espectáculo digno, nosotros le dimos a dar lo mejor, ¿no? La lucha libre se vive en vivo. O sea, no es lo mismo ver un evento grabado para soluciones, un evento a través de Internet. La gente que viene a ver un espectáculo como este va a ver luchadores de todo, viene a ver luchadora, luchadores recios, luchadores técnicos, exóticos. Es un espectáculo completamente y nosotros venimos a eso, ¿no? A robar los hechos, a que la gente salga y diga, voy a regresar al Lomo, voy a regresar al Sinacatepec, porque es AAA y son unos grandes luchadores. Me pregunten y hice dos horas para acá con la pregunta. Pues ya que insistes, Chisma, como representante, eres como ya prácticamente la imagen de la parte de la mano que te espera, me lo darte de la misma. Y preguntarte, digo, no se tuvo la oportunidad de tener ni a la parte ni a la parte de alguno de estos representantes, pero bueno, tu opinión acerca de la invitación de la parte a la serie de la parte sobre volver a hacer la revancha de este dueno de nombre. Yo pienso que es, si se hace esa gran revancha, es una rivalidad gallega por el nombre, donde dos jugadores, cada uno en su tiempo, ha sabido manejar el nombre de la parte como a la parte, y cada uno ha hecho su historia por separado, y con esos dos monstruos juntos, y es una trajía y una forma de llamar la atención una vez más hacia la lucha libre, porque es lo que la gente quiere ver, quiere ver el enfrentamiento de N.A.P.A. con N.A.P.A. Si se llega a dar, de verdad, yo puedo decirlo así, que sería la segunda lucha más fuerte e inolvidable que puede haber en la noche que dice este día. ¿Ustedes, cómo se encuentran de saludo? ¿Se entienden constantemente? Claro que sí, nosotros tenemos un chequeo constante, cada año tenemos que hacer los estudios, para poder tramitar nuestra licencia de luchador, y obviamente Silvia también nos exige cierto tiempo, nos hace topaje, nos hace tipo de equipos de reconocimientos. Yo creo que Silvia King es la parte de lo que puedo hacer, es una cosa de la que, no sé, habla ahorita, pero nosotros somos profesionales, es un gusto haber comido un ricos de Silvia, pero nosotros creo que todo lo que se da bien, se acaba de llegar. Sobre eso, Silvia King, que bueno, ya tenía problemas, ya presentaba problemas, aún así seguía subiendo a alguien. Mira, yo no sé de lo que sea la salud del señor, yo siempre le voy a recordar a un gran amigo, que fue un gran rival, que me ayudó mucho en mi carrera, y un gran promotor de colón, Silvia Barco. Miguel Castillo, de locuras entre dos otros. Esta pregunta va para San Manuel y Tonka, que se enfrentan a dos luchadores que vienen de la ciudad de Nesabacoyo, son luchadores jóvenes relativamente, no sé si ya hayan visto algunos videos de ellos, o tengan la emoción de cómo los van a enfrentar, qué representa para ustedes enfrentar a este tipo de luchadores. No sé, quiero decir eso, pero sí el tipo que se prepare, porque el luchoso, se ha hecho ya constante las funciones de lucha libre, como SINAS, porque es una, como dicen, nueva casa para la lucha libre de TTA, y pues también, ¿por qué no tomarla así, como un recinto para la lucha libre, por el local y también de otras empresas? Incluso hablar de UXA y en el Toro Sina sería muy interesante también, por otro tipo de eventos de esta magnitud, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que es un lugar que la ciudad, físicamente se encuentra en Sinacantepec, pero realmente está en el Valle de Toluca, Toluca, la diferencia entre Sinacantepec y Toluca, pues son alrededor de dos cuadras, ajá, donde está ubicado el Toro Sina, es un recinto que Toluca, Aitepec, Sinacantepec, y la parte conurbada que se citaba, es un lugar, yo creo que aquí, este, Javier no puede hacer mayor lucho, pero es un lugar que está construido extensamente para este tipo de espectáculos, tanto artísticos como deportivos, en el cual se cuenta con todas las medidas de seguridad, comodidad, y fácil acceso para poder llegar, ¿no? Entonces, yo creo que, yo te respondí, pero claro, la tenía que dar a mí, porque es el que está ahí. Sí, como lo mencionaba, Juan José, es un venue que tiene todas las facilidades para llegar, estamos a 15 minutos del centro de Toluca, y tiene todas las facilidades, invitamos a la gente que, este, puse los estacionamientos autorizados, a la de daños, y autorizados por nosotros, el tema del boxeo, está en pláticas, estamos ahí, cerrando fechas con la Roca Zamora, tratar de tener una función internacional, y estamos trabajando en eso, les trae noticias, para, para, para que, y ahora se den a conocer los eventos, ¿no? Respecto a ese tema, si nos pudiera platicar, con la administración pasada, en una vez, 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 se hizo un robo masivo de autos, que se encontraban, en la zona, ¿cómo van a trabajar ahora, para evitar este problema? Ya que, bueno, no se hizo nada, sobre que se platicaba, de cambiar seguridad, y nunca se encontró seguridad, van a trabajar con las personas, que se encuentran al lado, para poder estacionar carros, el precio, también, el estacionamiento, muchos se preguntaban, que era muy alto, no sé si lo van a bajar, si va a subir igual, ¿cómo va a estar? Sí, como tú sabes, Sina Catepeca, que delegados, y nos pidieron, nosotros como administrativos, la oportunidad de darles trabajo, y empleo a la gente aledaño, pero nosotros, como domo, Sina, respondemos, nada más, cuando se estacionan, el autorizado, no sé si lo ubica, está a la vuelta, el costo es de 100 pesos, entonces, para que, si nos ayudan, ahí a difundir, y que, ahora sí que usen el autorizado, nosotros en redes sociales, lo vamos a, a, a anunciar, y ustedes van a replicar, pero, de ese tema, estamos tomando cartas, en el asunto, se han platicado, con la policía municipal, estatal, y, les digo, es un, lo mencioné, es un nuevo inicio, para el foro, en el segundo semestre, esperamos tener, este, estos eventos, que te platicaba, de, aparte de música, de buceo, de eventos culturales, y, y, aparte de la, muchas de empleo, que, en octubre, estamos por, por cerrar, en, la cartelera de televisión. De nuevo, para, 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 tenemos un compromiso, como triple manía, en donde, llega, un representante, de otro deporte, como son las artes marciales mixtas, específicamente, hablando de, Caín Velázquez, a, retear a los luchadores, de triple A, este, ¿cuál es uno de los nuestros? Si no, mencionar, que eres uno de los luchadores, que también, ya lleva una gran trayectoria, dentro de la empresa, y, no sería, un poco, interesante, por el peso, por la estatura, y creo que, serías uno de los más, indicados, para tomar esa estafeta, de enfrentar a Caín Velázquez. Por supuesto, yo, si me dicen, yo la voy a aceptar, porque, no sé si es una cosa, la lucha libre fue, que es el primer deporte, que combinó, todas, todas, este, como se puede decir, lucha límica, reforma, y la policía libre, y a cada uno de nosotros, se querían entrenar box, entrenar box, dependiendo de la preparación, karate, kung fu, y jitsu, las artes milistas, que le den las gracias a la lucha libre, porque, por la lucha libre, que existen ellos, la lucha libre no existiera, ellos no existen, porque es un derivado, de la lucha libre. Y una vez más, Caín Velázquez, mi respeto es para él, abajo del ring, pero arriba, si me dicen, peco, por fin de la madre con él, yo lo hago, porque, no me da miedo, no me da miedo, sé la capacidad de, de campeón que es, o de monstruo que es, pero él no sabe la capacidad mía, de monstruo que es, arriba del ring, lo vengan a saltar, 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 y nada más, te puedo decir, que tiene que quedar un limpio, si me toca a mí, no me importa, sea que sea, te puedo decir, que sí lo puedo poner. Germán, físicamente, ¿cómo te muestras, y crees que te va a apuntar, la oportunidad de tu lucha, o en qué plantación de allá? La preparación, decía que tenemos todos, aquí es todo. Nosotros andamos viajando, los que tenemos, el rey, el madero, mañana en Acapulco, en los datos, en cuanto llegamos, nos habituamos, y la preparación, decía que tenemos, es muy fuerte para eso, para que no nos afecte, no afecte, el deporte de contacto, que es la lucha libre, y la organización que quito, el deporte sigue, cada uno de nosotros, en el río, siempre, vamos a entrenar lo mejor, así, llegamos, tardos, lastimados, ¿por qué? Porque toda la gente, que está con un boleto, para estar sentada ahí, no sabemos, cómo pagar sobre eso, porque es que también, es decisión, por eso, tenemos que llegar, a dar lo mejor, así, y tener reuniones, a toda esa gente, y a toda esa gente, y a todos ustedes, y a todos los estados, y a todos ustedes, la gente, no sabemos, 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 cherman, Carlos Vázquez, del informe, tu opinión acerca, del caso de octagón, triple A, el fallo de la Suprema Corte, mejor de octagón, cuál es tu opinión, acerca de esta, pelea, por el nombre, cuál es tu situación, si cherman, te pertenece, este nombre, si te pertenece, al triple A, tu opinión acerca, de este caso, la verdad, en este caso, porque a lo mejor, tú vas, por los abogados, yo no tengo, por qué meterme en cosas, que no son, parte de mí, o que no son, problema mío, y el nombre de cherman, no, no es mío, el nombre de cherman, es de triple A, desde que yo, ofrecí hace 22 años, con cherman, a mí, quedó, bien claro, que ese nombre es de ellos, yo le tengo que dar bien, a ellos, lo tengo que usar, cuando ellos me digan, sabes qué, tienes que le doblan el nombre mío, a todo gusto, ¿por qué? porque ese nombre, me hizo lo que soy, me llevó a donde está, y me hizo tener muchas cosas, de mi parte, yo daría las gracias, que llegan a pedirle, porque gracias a ellos, yo estoy de tu suerte, es como cuando, tú estás trabajando, en una fábrica, de Ford, y te prestas una camioneta, y si la trabajas 20 años, esta camioneta, no es tuya, esa camioneta no es tuya, así tú la regles, la pines, le pongas llantas, también es de ellos, y tú no puedes decir, que porque la manejaste 20 años, es tuya, así es fácil, ¿cómo te sientes, de verte en videojuegos? Ah, pues la verdad, eso es muy difícil, todos los que he tenido en carrera, ver un videojuegos, películas, en este estado, es algo, satisfactorio, porque sé que todo el, el discurso, el discurso de mi carrera, me ha gustado a la gente, a mi carrera, que no se está mirando, y la verdad es que se publicaron, porque se toma el tiempo, de ver qué es lo que se ha decidido, porque cada vez que llegue a pasarme eso, o que hago un comercial, eso es, algo muy gratificante, y me hace esforzarme a diario, de doble para qué, para demostrar a la gente, por qué tengo ese lugar. ¿Una otra pregunta? Sí, por su trayectoria, bueno, para la afición, eres de los favoritos, eres hijo de la triple A, pero bueno, ¿por qué Chesma ya no vengo, que hace no la sentencia, que no se ve a Chesma, en la última lucha, que hace no la sentencia? Mira, en la lucha libre que crea, siempre se le da la oportunidad a jóvenes, o que ganan con Dios, y en esto no somos eternos, en esto no somos eternos, nos estamos de paso, y hay que ver, y darle oportunidad, a la sangre nueva, ¿no? Pero si en ese lapso, que tú le da la oportunidad, no aprovechan, es cuando nosotros, otra vez volvemos a tomar los lugares, que merecemos, y tenemos, y nos respeta la empresa, pero es como te dije, aquí no somos eternos, nos estamos de paso, ¿sí? El luchador no se va a mantener, por la misma sesión, desde hace 20 años, tiene que haber, una reformación, con los luchadores, como presentada, que la verdad, para mí, me respeto, es un luchador, muy completo, que muestra, donde quiera, y con el luchador, el tipo de lucha, que son, y, por supuesto, y, por supuesto, Mordel, Moster, que, en realidad, es un luchador, que yo lo vi, cuando llegó a tu pelea, en este momento, ahora, su capacidad, y su talento, ha aumentado al máximo, por eso, que tiene, esa lucha, que se da esta vida, que supo aprovechar, para estar ahí, es que no te digo, se le duna, porque no aprovechan, porque ya no se va a estar, como te voy a decir, esperando, a que aprovechen, la oportunidad que se va a dar, si no, entonces, se sigue aquí, en este momento. Lic. Rara, creo que el DOOS, tiene, es un buen escenario, cuando vemos, una carrera, que nos trajeron más, que nos trajeron, que nos trajeron, que nos trajeron, que nos trajeron, si, recuerda, porque nos trajeron, el prensa pasada, la resolución, la nueva pregunta, yo creo que, esta, si ustedes están trabajando, en directo con el prensa, para ver cuando, hay oportunidades, que nos trajeron el talento, puedan estar, aportando una cabellera, como hacer una máscara, y yo creo que, en esta etapa, en la siguiente, donde, está habiendo, inergia, entre el triple A, y el LOMO, yo creo que es el inicio, de una muy larga relación, en donde, si no, puede llegar a ver, este tipo de enfrentamientos, el LOMO, puede albergar, a bastantes personas, los partidarios, de una ataquina importante, que, le dan la ataquía, para hacer, la ataquía, para jugar, para jugar, y apuestas, depende de la empresa, o de luchador, no, eso depende, como lo más, porque se van haciendo, los carteles, como ha sido, los primeros, este cartel, es muy bueno, usted puede decir, que aquí puede salir, algo muy interesante, entre los campeones, el señor, que te digo, o puede ser, entre su acá, que iré para, o el rey, con club, y demás, conforme se van haciendo, los carteles, y la gente, va a gustar, a la gente, y la gente, lo que pide, lo que es, que se van a hacer, para qué, para que se van a hacer, el ingeniero, siempre, en un buen lugar, y con un buen, enfrentamiento de luchas, yo te puedo decir, que sí, puede haber una lucha, que había, y de que también, estén los, para la vengala, perdón, vengala, te gustaría, no sé, en algún futuro, pedir la oportunidad, por el campeonato crucero, y también, te gustaría unirte, a los nacionales, a los hermanos, que están venidas, por el campeonato crucero, en este, en esta medida, se puede dar de todo, entonces, sí me gustaría, pedir la oportunidad, por el crucero, siento que tengo la capacidad, para dar una muy buena lucha, y, y obtener el título, y lo que me dices, de los mercenarios, sí me gustaría, sí me gustaría, no descarto la posibilidad, sí me gustaría estar, del lado de mi hermano, quien quería decir, algunos acentamientos, anteriormente, que hemos dado, todo arriba del tiempo, y que, pues la gente lo ha visto, entonces, me gustaría, estar por ahí, del lado de mi hermano, y, pues esperamos, que no se vea, pero no descartemos la posibilidad. Gracias, la última pregunta, compañeros, ¿qué pasa? Sí, bueno, para llegar aquí a Ken, estamos contigo, bueno, el estilo que estuvo maneja, y, bueno, se va mucho, bueno, lo de muchos luchadores jóvenes, que trabajan para otras empresas, también, ¿no te gustaría, también, estar, digo, si te ha gustado, el tema, el tema que impacta, para algunos, entonces, como hay, los grupos de, el informe, o el tema, o el de Crash, o el curso, o el curso, o el curso, Pues, dígate, que tengo la escuela antigua, y la escuela, como podría decir, como en esa traducción, estuve yo, este, pues, bueno, ahorita, lo que nos estamos enfrentando, es el, triple A, este, con el nombre de entrada, muchos ya lo saben, que es un trabajo también, de manera independiente, que es un presupuesto nuevo, pero, por eso, no hay parte, de que me acuerden, yo agradezco mucho, a la Casa de la que me da la oportunidad, de hacer eso, porque, he tenido, encuentros, muy interesantes, últimamente, con el universo nuevo, también, pero, bueno, ahorita, venimos a, a nosoternos, al nombre de, de Bengala, pues, bueno, estamos, en qué le agarra, aquí en el interior. Por ahí, Javi, si nos estuviera recordando, los precios, para el, pues, por el hecho de, esto, de nuevo. Sí, los boletos, ya están, en la plataforma, en, en SuperSum, la boletera, de, de casa, y, también, en las traquillas, del domo, de 10 de la mañana, a 6 de la tarde, los pueden encontrar, el VIP está agotado, el primer alquiler está agotado, el VIP, segunda y tercera, está en 430 pesos, el fila oro, 390, la zona azul, está en 330 pesos, zona roja, 230, adulto, en zona general, está en 160, y zona general, niños, está en 90 pesos. Ahora, les pediría, de favor, que se crucieran, de tiempo, a la foto oficial, del evento, del próximo día, y, además, de más, el futuro, y, para la foto oficial, y, bueno, pues, también, agradecer mucho, a la, a la, a la, a la, a la, a la, para, que ustedes, amablemente, tomen su lugar, a su respuesta, les van a hacer, a partir, de la, el ingenio, y, también, a todos los carreros, que les comento, que les tienen, a la, la lista, de este lado, por favor, con los funcionarios, y con las autoridades, sí, hacía un acercito, a un costadito, a la mesa, con la mesa, de la forma, con las autoridades, y, los funcionarios, de la forma, y,